Aquí en Culiacán se sabe muy bien quién tiene el poder Es un señorón, un hombre de ley, jefe del cartel El FBI una gran recompensa ofrece por él Es muy afamado y respetado el quinto mes No es de pelear, es más de chambear y no es por su edad A la hora de actuar tiene mucha gente y para eso está Qué necesidad, busquemos la paz, no la enemistad Y si van a hablar digan la verdad que no habrá piedad Aquí en Culiacán se sabe muy bien que es Don Ismael quien manda No hay dos como él con tanto poder pues es un rey en la mafia En todo el país al hablar de él para que el jefe se le cuadra De oírlo nombrar han de respetar a Don Ismael Zambada El Chapo Guzmán, Rafael Number One, aliados del M Grande Don Neto y Miguel que tiempos de ayer junto a Madoya por Juárez Don Lamber V, el 9-9, también fueron mis compadres Mauricio Mejé, también Juan José, aquí mucha falta hacer Y arriba Culiacán Febones Saludos de parte de su compa Hans, el oso con todo respeto Y traemos el sombrero bien puesto mi amigo Pura receta Y arriba el salado Ranchero el señor, ¿de quién habló hoy en esta canción? De pocos estudios pero con mucha educación A él le da igual, tortillas con queso, que un buen salmón Tan rico y tan sabio, tal como el mismo, rey salomón Se nota en su voz, él es el patrón, el de la visión Es su profesión, él da la instrucción y no acepta un no Va a estar donde está, más que claro está, le sobre el valor Se va del salado, para la sierra se hace calor De lado la trae y no se le cae, bien puesta va su corona Lo ven disfrutar, sus cachas brillan, bailando una muchachona Hay seguridad a su alrededor, su presencia impresiona Están tranquilos, no sientan temor, si no son malas personas Son su adoración, quien lo hace feliz, sus mientos también, sus hijos El pato y el nene y serafín, Vicente y los mayitos Hay que festejar, vengan para acá, que los quiero aquí conmigo A mi hermano el rey, Bernardo y Ramón, mis más sinceros amigos Y que no falten las cuartitos A mi hermano el rey, Bernardo y Ramón, mis más sinceros amigos Segundos que pases a mi lado Te compro los minutos, te los pago al contado Te compro cada beso, cada caricia tuya Te compro el corazón El plebe yo tuve la mentalidad de ser alguien importante, de ser alguien en la vida Hay cosas más importantes que el dinero Mis hijos que tanto quiero también mi madre querida Te compro los minutos, te los pago al contado Te compro los minutos, te los pago al contado